Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Soy Demon y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre un tema bastante curioso que a los que améis Blue Lock tanto como yo os va a interesar. En este vídeo os vengo a explicar y dar varios datos sobre los personajes más olvidados de Blue Lock. Antes de comenzar me gustaría que diéseis un buen like y os suscribáis para apoyar el canal. Dicho esto, no os quito más tiempo y dentro vídeo. Para hacer un breve resumen del vídeo de hoy, esta lista la componen los jugadores que no han realizado aún su debut o en caso de hacerlo no han sido muy llamativos a pesar de su buen diseño. Cabe recalcar que no meteré jugadores que sean del PXG ya que aún no se ha visto prácticamente nada por no haber jugado contra el Bastard Mansion. Empezando con esta lista tenemos en primer lugar a Shizuka Haiji, jugador que vemos por primera vez en el primer capítulo del anime en el momento que Shizuki entra a la sala de la Federación de Fútbol Japonesa y por segunda vez entrando con el cuarto equipo clasificado en la sala de los mejores de Blue Lock. Con este diseño tan divertido y curioso junto a ese pelo gris azulado parecido al confeti todos nos sorprendimos pensando que quizás sería un personaje destacado pero por desgracia como muchos de los elegidos para este vídeo no llegan a destacar. Pero siguiendo con los datos de Haiji actualmente la liga neogoísta forma parte del Fútbol Club Barcha pero por desgracia en el partido contra el Bastard Mansion no jugó ni un minuto y al igual pasa con el partido contra Ubers jugando un total de 0 minutos. Lo curioso de este personaje es que en el top de jugadores de Blue Lock en la última selección está únicamente un puesto por detrás de Soeibarou, es decir en el top 19 y hoy veremos muchos casos parecidos a lo largo del vídeo pero este caso me resulta muy loco ya que Shizuka Haiji estaba solo un puesto por detrás del actual mejor jugador y de momento ni siquiera ha jugado un solo minuto dentro de la liga incluso formando parte del equipo más sencillo para ser titular en la liga ya que solamente tiene un par de jugadores destacados y esperemos que cuando se dispute el Barcha contra el Man City este jugador pueda debutar. Como siguiente jugador en esta lista con esta lengua y colmillos de serpiente tenemos a Himitsu Haiki que personalmente me parece de los mejores diseños de este vídeo. Haiki aparece por primera vez en el capítulo 93 del manga y 24 del anime entrando con el tercer equipo clasificado a la sala de los mejores de Blue Lock. Este jugador me llamó bastante la atención porque en mi cabeza iba a ser un jugador bastante ágil con una destreza y velocidad para robar el balón y rebasar fácilmente a los rivales en los uno contra uno. Pero toda esta fantasía acaba cuando en la liga en egoísta Himitsu entra al FC Barcha al igual que Haiji que por desgracia tampoco ha jugado ni un minuto para su equipo y de verdad lo que tiene el autor con el Barcha es personal porque al ser un equipo con pocas estrellas sería muy sencillo darle luz a estos personajes. Pero por el momento no es el caso y tiene pinta de que seguirá por este camino a no ser que debute en el partido contra el Man City. Como último dato sobre él en el ranking de jugadores de Blue Lock estaría ubicado en el puesto 77 y para que os hagáis una idea de que este jugador no es nada malo nuestro querido ex delantero Gagamaru estaba en el top 78 así que personalmente sigo sin entender la sombra que se le hace a Himitsu pero de verdad me extraña muchísimo que un jugador con esta estética y el aura que desprende no sea tan destacado ya que tiene las cualidades físicas para ser un jugador muy amado por la comunidad. Como último jugador olvidado del FC Barcha tenemos a Sokura Tetsu este delantero de pelo azul que es de los menos llamativos de este equipo pero aún así me sorprende bastante que ni siquiera haya jugado un solo minuto en ninguno de los partidos. Sokura al igual que Himitsu aparece por primera vez en el capítulo 93 del manga como prácticamente todos los jugadores de este vídeo entrando con el séptimo equipo clasificado de los mejores de Blue Lock Tetsu se encontraría en el puesto número 20 del ranking de Blue Lock a únicamente 4 puestos de Batchera estando este en el top 16. Pasando a los jugadores olvidados que entraron al ManSignCity en primer lugar tenemos a Reiji Hiragi este delantero que podría ser perfectamente Neiji Uga de Naruto se le vio por primera vez en el cuarto equipo clasificado de los mejores de Blue Lock como curiosidad sobre su nombre significa 0 o siguiente aparte de ello tiene bastante buen diseño y podría ser un jugador con gran carisma pero por desgracia tampoco ha jugado ningún partido ni de titular ni de revulsivo y es curioso como se tiran por la borda a estos egoístas con tan buen diseño y que sinceramente tiene que ser bueno porque en el ranking de Blue Lock está por delante de Kenju Yukimiya en el top 22 así que esperemos que este personaje pueda debutar en un futuro y que lo veamos destacar entre los demás egoístas como siguiente jugador de esta lista tenemos al pelirubio Taiga Sunzaki este jugador quizás como personaje carismático sí que pueda dar mucho de sí ya que con esos ojos tan brillantes y esa actitud tan animada si tuviera que compararlo con otro personaje del anime compararía con Rengoku pero quizás como jugador no sea tan bueno ya que después de clasificarse con el cuarto equipo entró al ManSignCity y desde ahí no ha jugado ni un solo minuto probablemente la razón por la que ni siquiera haya debutado sea porque en el ranking de jugadores de Blue Lock está en el número 100 y para que os hagáis una idea el odiado Igarashi Gurimu está en el top 101 este jugador sí que estoy al 100% seguro que no va a jugar ni un solo minuto y que ya no lo veremos más por esta obra continuando con las filas del ManSignCity tenemos a este delantero originario de la perfectura de Kanagawa Kairu Saramadara este egoísta de ojos azules y rasgados pelo claro y peinado en rastas sí que me parece raro que no juegue ni un minuto teniendo este gran diseño Saramadara sí que tiene un aura muy fuerte y bastante presente ya que la gente que jugaba con él antes de entrar a Blue Lock lo llamaban Depredador dado a su feroz apariencia Kairu es un chico serio, callado y prefiere hablar de manera reservada además otro dato curioso acerca de él concretamente sobre su nombre Kairu significa flujo y océano lo cual lo podríamos interpretar como flujo oceánico o flujo del mar esto podría dar a entender de que es un delantero ágil y capaz de fluir entre los defensas fácilmente de hecho como hobby Kairu es surfista así que de ahí también podría venir el significado de su nombre como dato final acerca de este olvidado egoísta es que en el ranking de Blue Lock estaba únicamente un puesto por detrás de Rensuke Kunigami es decir en el top 51 como jugador más destacado y que más bombo le ha dado la comunidad pero no ha conseguido nada de protagonismo sería Nishioh Kaahime o como también le llaman el Messi de Aomori este jugador aparece en el primer capítulo del anime y todo el mundo decía que era de los mejores jugadores de Blue Lock pero por el momento ni siquiera ha jugado un solo partido habiéndose clasificado con el quinto equipo al jugar contra el quinteto mundial se lesionó y desde ese momento no ha vuelto a salir más en la obra lo único que sabemos al respecto es que se unió al ManSideCity personalmente creo que cuando se recupere sí que saldrá mucho más y que conseguirá ser un delantero muy destacado ya que como sabemos de su trayectoria en Blue Lock fue elegido en la segunda selección antes que Barou además de estar en el ranking de Blue Lock en el puesto número 29 dos puestos detrás de Iori Yoh pasando a los jugadores olvidados de Ubers tenemos a un jugador que físicamente podría ser un buen central pero claro con la defensa tan increíble que tiene Ubers es lógico que ni siquiera haya pisado el césped y se trata de Shiguma Kyohei este personaje entra en el quinto equipo clasificado antes de la liga en egoísta pero a partir de ahí no ha vuelto a salir y también es curioso porque en el ranking de Blue Lock es el número 55 y Zantetsu del Big 3 acabó en el top 53 este jugador ya sé que no va a destacar en ningún momento más de la liga ya que el partido de Ubers está por finalizar y la defensa de este es muy rígida por lo tanto es imposible que consiga un juego con ella siguiendo con la lista de Ubers tenemos a Tanaka Singen este jugador cuando recopilé los datos me pareció de lo más curioso ya que por diseño sí que es verdad que no es la gran cosa pero después de entrar con el sexto equipo clasificado a los mejores de Blue Lock entró a Ubers y aún no jugó absolutamente nada pero lo raro es que si miramos el ranking de Blue Lock le vemos en el puesto número 5 estando delante de 6 Ironagi pero como ya dije anteriormente Tanaka estoy bastante seguro de que no va a debutar en ningún momento por último jugador de este vídeo con un atributo bastante destacado tenemos al jugador más alto de Blue Lock Yukio Isikari este joven de pelo en cresta teniendo ese poder de salto y su gran altura no ha jugado ni un solo minuto en la liga no egoísta que sinceramente yo lo entiendo ya que Ubers es un equipo muy poco moldeable por ejemplo Yukio podría cumplir la función de delantero tanque pero claro teniendo a Barou como delantero es imposible moverlo de su posición como segunda opción sería ponerlo de central pero claro teniendo a Aryu Aiku y Lorenzo tampoco tendría hueco así que este jugador clasificado con el quinto equipo y estando en el top 25 del ranking de Blue Lock es muy complicado por no decir imposible de que juegue algún minuto antes de terminar me gustaría que dejáis en comentarios que os parecen el diseño de estos jugadores y si pensáis que en algún momento serán relevantes como opinión personal creo que Nishioca el Messi de Omori si será de los más destacados y recordad que no he añadido ningún jugador del PXG porque aún no se ha disputado el partido contra el Bastard Manchen aún así en caso de finalizar el partido contra el PXG y estos jugadores no consigan debutar haré otro vídeo acerca de ellos y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un comentario un like y una suscripción para seguir apoyando el canal dicho esto muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias!